Y andamos en la batalla. Allá anda. Te ganaba. Preocupada se ve con ese pan ahí. Omaar cav Conc esta y Tang esta. No importa investor. Quien quiere papas? Una del Roca con queso quiero yo. Va a够. Baila. Otro plazo con papas, cálmese. Otro plazo con papas, cálmese. Hoy sí me mojaron bien. No, sí, hoy sí. ¿Qué, Gris? ¿Subiste? Se resbalaron, hermano. Ahí está peligroso. Dime. ¡Ale, adiú! ¡Ah! 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 A ver si es que ya agarra mis papillas. Ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.